Hola? Tarde, como siempre, ¿no? Ay, me estaba arreglando para ti. ¿De qué te quedas? ¿Ah, sí? Pues en ese caso, valió la pena. ¿Sigue? Gracias. ¡Qué caballero! Por favor. ¿Y entonces eso significa que todavía te gusta o cómo? ¿Eso significa que te ves hermosa, como siempre? ¿Quieres algo de tomar? Quiero mucho de tomar. Sí, es una buena ocasión para celebrar. Soy feliz de estar aquí contigo. Qué bueno. Ay, no puede ser. Pero qué sorpresa, chicos. Qué alegría verlos por aquí. Julio, ¿qué más? Estupendamente bien. ¿Habéis venido al congreso? Sí. Pues, qué maravilla. ¿Quieres acompañarnos? ¿Qué? Ah, no, no. No, estaba... Acabo de llegar, estaba viendo las instalaciones del hotel. Pero mañana, sin falta, podemos vernos para cenar. Eso, eso, más bien, ¿no? Sí, sí, de una, sí. Perfecto. Pues, bueno, os dejo. Tengo justamente una reunión de negocios. Estás preciosa, Mariana. Gracias. Nos vemos. Chao. Nos vemos. ¿Ves? Estás preciosa, Mariana. Yo sé. Chao. ¿Por qué no se repita? ¿Tú crees que yo fui un error en tu vida? Honestamente. ¿Honestamente? Cero. A pesar de lo que piensas de mí, yo nunca tuve una agenda oculta, nunca me importó quién eras, ni lo que podía significar para mí nuestra relación, nunca. Yo me enamoré de ti, tú lo sabes, ¿no? Yo también. Yo creo, creo, que el error fue que hubieras confundido mis sentimientos con tu necesidad de explicar lo que significaba. En tu muy extraña forma de ver la realidad. No, no, no entiendo. Pero sí, seguro tienes razón. Bueno. Ya todo está dicho. No, no, no te lo he dicho, Pedro. Yo, yo tengo que admitir que cometí errores. Muchos que fue injusta, que fui mala persona, que fui caprichosa y que sí, que la embarré con todo el mundo y también contigo. Y te pido perdón por eso. Bueno, reconocer los errores es un buen comienzo. Me parece muy bien. Yo no quiero perderte. Mariana, el amor y la paciencia tienen un límite. Después de eso, lo que viene es resentimiento, rabia, desprecio.